Trabajemos en este aspecto hermanos de la paz La paz se construye en la familia Cuantas familias hoy se hieren, se gritan, se insultan, se dañan Cuantas guerras frías en las familias Ustedes saben que es una guerra fría verdad Una guerra fría es cuando un país con otro país Ponen los cañones Y están ahí los dos que ya ya casi se dan Esa es la guerra fría El cañón está allá y el otro está allí Dicen a tales horas ataco Y allí están que casi se atacan pero no Hay familias que si viven en guerra fría Todo el tiempo están que casi casi se agarran Pero allí viven Pidamos al Señor para construir la paz en nuestras familias La paz en sus colonias La paz en nuestros hogares, en nuestros trabajos Cuantos de nosotros también nos sembramos paz en nuestros trabajos Por eso hermanos pidamosle al Señor que seamos Transformadores de paz A veces saliendo de misa y estoy peleando en el parqueo Ya estoy agarrándome y con la comunión todavía en la boca Todavía no he digerido todavía el cuerpo de Cristo Pero allí soy capaz de decirle todo al que me dejó Allí agarrado Pero voy de misa Si oraba bien bonito hasta el abrazo de paz le di al que estaba Quizás el que estaba a la par tuya hasta era el dueño del carro que fuiste a pelear después Pero allá afuera no te acordaste Sea constructor de paz en su trabajo, en su negocio, en su familia Seamos constructores de paz Cada uno La paz no se construye hermanos por un plan de gobierno La paz no se construye con un plan familiar Somos nosotros los que vamos a comenzar a ser justos en la familia